Pertenezco a una organización que se llama AUPAC, que es la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y Otras Drogas. En esta ocasión estamos haciendo un trabajo colaborativo con la Asociación Misiones Activa y con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones con este curso de extensión llamado Introducción a la Terapéutica Interdisciplinaria con la planta de cannabis Sativa L. Es la cohorte 2024 que arrancó este año en el mes de abril y estamos muy felices porque ayer tuvimos nuestro primer encuentro presencial de dos que se van a realizar porque es un formato virtual que venimos compartiendo con más de 80 personas que están participando. ¿Mucho interés por parte de los especialistas en interiorizarse acerca de este tema? Sí, en realidad este es un curso que nosotros diseñamos diseñamos debido a la demanda que venía existiendo acá en la provincia de Misiones y en otras provincias cercanas en relación a la formación a nuevos profesionales y a la comunidad en general. Por eso pensamos como primer momento de aproximación este curso que justamente une a profesionales de los equipos de salud como a cultivadores, como a usuarios, como a público en general. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se dan o que se explican en este abordaje, en este curso? En este curso de introducción. Arrancamos nosotros principalmente contando el rol de lo que hacen las organizaciones canábicas en articulación con el Estado y con las universidades y después nuestras primeras clases tuvieron que ver con la historia de la planta de cannabis a lo largo de los tiempos, a cargo de profesores de historia donde, bueno, justamente es una planta que la humanidad ha usado desde hace miles y miles de años y después, bueno, operó lo que es el prohibicionismo y, bueno, quedó la planta justamente en un listado prohibido y a través de distintas regulaciones a lo largo de la historia bueno, se han permitido justamente en la actualidad sus usos terapéuticos. Después también pasamos a abordar lo que es la botánica de la planta lo que es los distintos modos de extracción para poder realizar fitopreparados con la planta de cannabis también hablamos de lo que es el reprocan los registros que habilitan a cultivar y a las asociaciones a investigar de manera científica sobre estos temas y, bueno, acabamos de terminar lo que es el módulo 1 con el encuentro presencial que tuvimos en el día de ayer en la Facultad de Ciencias Exactas y ahora vamos a pasar a un módulo más clínico donde vamos a abordar los dispositivos de abordaje clínico las diferentes patologías que se pueden abordar bueno, vamos a continuar y en el mes de junio tenemos un próximo encuentro presencial bueno, consultarle sobre el reprocan que estuvo en el tapete en estos días la revisión de los registros ¿cómo afecta esto a los consumidores de cannabis medicinal? bien, el reprocan es un registro justamente que habilita a poder cultivar digamos, ya sea para sí mismo, para una terapéutica para sí mismo un cultivo solidario para otra persona y también nos habilita a las organizaciones a poder cultivar para nuestros usuarios, para nuestros pacientes sí, desde esta nueva gestión de Estado Nacional se vienen produciendo un montón de demoras en las habilitaciones en las vinculaciones de reprocan desde el mes de aproximadamente noviembre empiezan a quedar como en suspenso hay cerca de 100.000 casos que están a la espera incluida mi renovación, está a la espera el día de hoy y bueno, está habiendo un recorte importante también en lo que son los ámbitos estatales referido a esta temática y a otras ¿por qué creen ustedes que sucede? ¿como asociaciones? ¿como consumidores? mira, en principio lo que está sucediendo es que están haciendo como una revisión siempre en general cuando llegan gestiones nuevas al Estado se hacen como revisiones, auditorías de todas maneras las asociaciones que tenemos absolutamente todo en regla que somos referencia a nivel nacional digamos de ser parte de consejos consultivos del Ministerio de Salud de ser parte de lo que son las redes de CONICET de investigadores no tenemos ningún inconveniente queremos justamente que nos convoquen a que podamos presentar las evidencias científicas todos nuestros registros por parte de los médicos y también es importante, bueno, cuando suceden estas cosas tan nuevas hacer una autocrítica y que se pueda revisar lo que tenga que ser revisado nosotros estamos a disposición y en diálogo con lo que es el Consejo Consultivo también de la ley para poder aportar como lo hicimos desde el inicio del Reprocan que hemos hecho muchos aportes en relación a justamente los ajustes que deberían ir haciéndose a esta plataforma que nos posibilita poder estar más tranquilos a la hora de...